Muy buenas Cracks Capos Máquinas Tieras A ver, vamos a ver Hola perdido, ¿qué pasa Diego? No estoy perdido, ya me encontró mi amor Un beso en el ano ahí Donde duele chiquito Hola perdido ¿Qué pasa hermano? Ese hola perdido es el típico hola perdido Que te escribe la morra Que te escribe la morra A la cual tú le tirabas los perros En secundaria Y era la más buenota Pero ahora, ella es una pinche fracasada Y tú eres un pinche exitoso ¿Sabes? Y ella es la que te escribe ¿Sabes? Ahora que ya ves que estás aquí en la cima On the top Y te batió en la secundaria Te batió la culera Te batió la hija de la verga Te batió la pendeja Te batió Y estaba bien buena Y ahora la pinche vieja, güey Ahora la pinche vieja es una fracasada, güey Y tú estás en el top, hermano Y viene y te pone en Instagram Te responde una historia Hola perdido ¿Perdido qué, culera? Pasaron ya cinco putos años Hija de tu puta madre En la secundaria Como era un gordo con lentes Friki Que le gustaban los videojuegos A la verga No me hiciste caso ¿Verdad, culera? Pero hoy que vivo de los videojuegos No, yo la he perdido Pendeja Una he perdido 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 Huevos, hija de la verga En secundaria tenía ganas de caldearte En secundaria tenía ganas de caldearte De besarte De regalarte flores De amasarte Tenía ganas de amasarte, culera Tenía ganas De que juntáramos los dos labios El uno con el otro El otro día Quería que fueras la madre de mis hijos Y te fuiste con el pinche pandillero a la verga Te fuiste con el cholo Te dejó una pinche bendición Y ya veras que no ves a uno On the top On the top of the world On the top of the motherfucking world On the top Of the motherfucking world A la perdida A la perdida ¿Te acuerdas de mi perdida? Huevos, pendeja Huevos De tu puta madre Huevos Hola, perro A la verga Hacia el chile A la verga A la verga A la verga Huevos Un huevos en el chat Un huevos en el chat Para la pendeja que me han dado las perdidos Hoy que ya estamos on the top of the motherfucking world Un huevos para esa pendeja ¿Les ha pasado chat? ¿Les ha pasado o no? Huevos Pues voy a seguir perdido 5 putos años más culera Y 10 Y 20 Y 15 Y 100 Y toda la puta vida voy a seguir perdido para ti Huevos Me perdiste aquel día que te fuiste con el cholo Te lo dejo pendeja Va y me fui Huevos Que buen video hermano Que buen puto video bro Tienes que ver con el cholo 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 Tienes que ver con el cholo